No se deje dar por vencido ni se deje caer porque personas lo hagan sentir a usted como el pecador más vil. Hermanos, todos somos pecadores, todos estamos en el mismo bote, todos estamos faltos. Y la idea es que mientras el Señor nos está dando tiempo es venir a Él para que Él nos lave, nos restaure, nos levante, nos conforte para poder seguir adelante. Esto es una lucha que no acaba. Tenga cuidado con los fariseos que hay allá afuera, que hay muchísimos, que hay muchísimos. ¿Ok? Una cosa es que usted lo amoneste con amor para que usted, ¿verdad? rectifique. Venga el Señor en arrepentimiento y se lave. Y otra cosa es que lo que le señalen a usted con prepotencia, desde un punto de vista de superioridad, como que yo soy digno pero tú no. Así que mira a ver lo que tú haces para ser como yo. Hermano, no lea a esa persona, usted apártese de esa persona. Apártese y ore por ella. Y ore por ella. Porque ante el Señor, ante el Padre, el único que es digno, el único que es limpio es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ese sacrificio es al que nosotros nos tenemos que apegar para que sea imputado a nosotros. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda hacer más dignos ante el Señor. Que tenemos que esforzarnos por, ¿verdad? Por mantenernos en una santidad y en eso sí. Pero es la santidad que ofrece el sacrificio de nuestro Señor aplicado a nuestra vida. La obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros labios. Hermanos, y en muchos casos eso no se logra de un día para otro. Hay personas que el Señor sí las transforma así, enseguida, de un día para otro. Pero en muchos otros casos es un proceso. ¿Por qué el Señor lo quiere así? No sé. Tal vez porque en el proceso suyo usted inspira a otros que tal vez estén en otras etapas del proceso y usted puede servir de guía para ellos. Pero por ahí hay mucha gente que si el cristiano no se convirtió de un día a otro en un santo eso que parece que caminan en una nube por encima de la tierra, pues ya quiere decir que no, que están, que están fuera. Cuidado con eso, hermano, hermana. El Señor en su misericordia nos recibe a todos día tras día, no importa las veces que fallemos, si venimos a Él en arrepentimiento genuino y reconocemos nuestro pecado y no lo encubrimos. En los Salmos el Rey David hablaba de eso, que no encubrí mi pecado ante el Señor y Él me perdonó mis transgresiones. Léase el Salmo 30, 31, 32, 33. Usted no encubra su pecado. Y si usted no puede soltarlo, pídale al Señor constantemente que lo ayude, que le extienda su mano. Usted no está solo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarlo a usted. Y usted no va a ser perfecto de un día para otro. Perfecto no vamos a ser nunca. Así que cuidado con los líderes que hacen sentir a las ovejas como la cosa más asquerosa, simplemente porque no son cristianitos, tú sabes, de jabón y de porcelana como ellos se creen que son. Estamos todos faltos. Y la idea es que vengamos a nuestro Señor y que nos ayudemos y nos exhortemos unos a otros en ese proceso que estamos todos. Así que hermano o hermana, no se deje caer, no se deje sentir derrotado, no se deje, no tire la toalla, no cuelgue los guantes porque falló, porque todavía la verdad usted no puede dejar ciertas cosas. Aferrese al Señor, sígale pidiéndole, sígale diciendo al Señor que usted confíe en Él, que usted confíe en la obra que Él comenzó en usted y que la va a terminar. Constantemente dígale al Señor, Señor ayúdame, yo no me quiero perder, yo no quiero quedarme, quiero pasar la eternidad contigo, ayúdame, ayúdame a ver qué es lo que tengo que hacer para estar contigo siempre, para ser limpio, para agradarte, Señor. Esa actitud de como un niño, de un niño frente al Señor es la que el Señor quiere, porque el Señor sabe que nosotros somos carne, Él lo vivió en carne propia y sabe que no somos perfectos, Él sabe cuáles son nuestras luchas, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe en qué áreas de nuestra vida nosotros tropezamos, pero si usted se da por vencido porque lo hacen sentir a usted, que usted está más allá de la misericordia y de la gracia del Señor, pues ahí usted se entrega a su pecado y ahí se fastidió la cosa y ahí el enemigo triunfó. No hermano, mientras hay vida y esperanza. Esos mensajes que están diciendo por ahí que ya la misericordia del Señor se terminó y que la gracia se terminó, hermano, si la misericordia del Señor se hubiese terminado, nosotros ya no estaríamos aquí y el juicio hubiese caído ya hace rato. Y si la gracia del Señor se hubiese terminado, el Señor no continuaría dando aviso y no continuaría dando exhortación y amonestación y llamando en amor. Hay mucho mensaje de desesperanza allá afuera, mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos en estos últimos días para estar en paz, en tranquilidad, en amor, en exhortación, aunque el mundo alrededor se nos esté cayendo en pedazos, nosotros estamos en el arca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. En las diferentes etapas que nosotros podamos estar en ese proceso, algunos más débiles, otros más fuertes, algunos más limpios, otros menos limpios, pero estamos ya en el arca y el Señor es fiel. No trate de hacer nada de eso por sus propias fuerzas. Póngalo todo en las manos del Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Quería hacer estas aclaraciones y exhortación porque yo veo mucha desesperanza allá afuera en lo que se está publicando y por verdad, cosas que nos escriben los hermanos y cosas y hermanas. Mucha gente se siente que están más allá del perdón, que no saben qué hacer, que están desesperados, están en pánico, están... se sienten, verdad, como la basura más grande del mundo. Y no, esa no es la idea, hermanos, es todo lo contrario. Así que mucho cuidado a que usted le presta oído y atención allá afuera. Los ojos en Jesucristo. Los ojos en Jesucristo. Siempre. Aunque usted falle, aunque esté fallando, aunque todavía le falte, mantenga sus ojos en Jesucristo y crea en su fidelidad, que Él lo va a ayudar. Estamos hablando del Padre, de nuestro Dios. Y nosotros somos sus hijos. Que no somos perfectos, no lo somos. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Usted venga y vuelva. Confíesele sus pecados, sus faltas. Ven en arrepentimiento. Las veces que sea que falle y el Señor perdona. Grandes son sus misericordias. Cada día, nos dice la palabra. Dios los bendiga, hermanos, y ánimo. Ánimo que esto es una lucha por el tiempo que sea. No sabemos cuánto tiempo falta para el juicio o si nos vamos a ir antes en la muerte natural o como eso. Pero usted todos los días siga. No se ponga a esperar como si estuviéramos en algún tipo de, no sé, de conteo regresivo. Porque entonces usted se va a desanimar. Se va a desanimar. El Señor puede extender o aportar el tiempo tanto como él quiera. Y nosotros lo que pedimos en este ministerio es, lo que le aconsejamos, es eso, que usted se aferte a nuestro Señor Jesucristo como exclusivo y único salvador y que guarde alimento, agua y medicamentos. Hermanos, son cosas que hay que hacerlas independientemente de que venga un asteroide o no. O sea, eso es algo que nosotros no entendemos por qué la gente se ofende tanto porque nosotros les pedimos, les aconsejamos que hagan eso. Usted tiene que prepararse espiritualmente independientemente de que venga asteroide o no, porque la muerte lo puede sorprender a usted hoy mismo. Y usted tiene que tener agua y comida y alimento y medicamentos guardados. Hasta FEMA mismo lleva tiempo diciendo eso. Independientemente de que venga asteroide o no, porque usted no sabe que puede ocurrir de un día para otro. Mire lo que ha ocurrido con el huracán María en Puerto Rico, con los volcanes en Centroamérica, la inestabilidad política que hay en los países. Estamos en los principios de dolores, hermanos, que habla la Biblia. Y la situación que estamos puede cambiar de un momento para otro. Y si usted no ha almacenado agua, comida, alimentos, se las va a ver negra. Y eso es independientemente del asteroide o no. Esas son cosas que usted tiene y debe hacer como persona prudente y sagaz. Es increíble como la gente se ofende por eso. Y muchos ya los pastores o sus líderes los han convencido, muchos que creían, los han convencido de que nada de eso es cierto, porque como no ha ocurrido nada, y que el Señor sí, que no hay que guardar nada, porque el Señor va a proveer y que si yo ni que... Hermanos, nosotros hicimos un video de esto que se titula Usted tiene que prepararse en el cual explicamos que el Señor no va a abrir el cielo y le va a caer manada del cielo, simplemente porque usted no le dio la gana de ser obediente y de prepararse. ¿Cuántas veces en la Biblia el Señor advirtió con tiempo para que la gente se preparara? Él pudo haberles abierto el cielo y mandarles comida, pero no lo hizo, lo hizo de otra manera. En algunas ocasiones sí lo hizo, como cuando llovió maná en el cielo, con los hebreos, como alimentó a Elías, pero en otras ocasiones, por ejemplo, el ejemplo de José en Egipto, como él con siete años de anticipación lo mandó a almacenar comida. Eso está en la Biblia. A Noé no le dio cuántos años, 120 años, para que almacenara los animales y la comida en el arca. Él no pudo haber hecho en un segundo, pero lo hizo probando la obediencia de Noé. Lo mismo es ahora, hermanos. No se deje llevar por lo que están diciendo por ahí. Órale al Señor, pida de confirmación y dirección, que ese es nuestro jefe máximo. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos en Cristo. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.